Diana es mi hija, es una niña de 14 años y desapareció el 7 de septiembre del 2013. Y no ha tenido noticia. Hasta ahorita no hay, ya las investigaciones existieron y no hay nada que ver una línea de investigación a la que se ha ido de la casa. Otra vez les voy a pedir, la gente que está aquí a la mina, en sus propios, en este lado. Ya no hay niñas de investigación, no hay nada que ver los resultados. Porque queremos acabar con la violencia en contra de niñas y niños que son explotados sexualmente y queremos acabar con la violencia en México y nos debemos aquí a levantarnos. Muchas niñas entre 10 y 15 años sufren violencia y sufren agresión, secuestro, las violan aproximadamente entre 200 veces al día. Entonces yo creo que necesitamos venir aquí a usarnos para luchar contra este tipo de violencia. Y aquí a los. Porque se puede cobrar a una de ellas. Agradece a un marco. Y en este marco. Y en este marco, laura de nosotros. y estoy aquí para que ella no se encuentre a una mujer y a una mujer entonces voy a estar aquí voy a bailar con mucho alegría y apoyar a las mujeres bueno porque yo estoy apoyando a las mujeres que han perdido alguna hija entonces yo aquí las apoyo en lo que pueda verdad para que ya no haya más esta violencia por culpa de las mujeres porque creemos en una razón para terminar con la truja de personas cada día muchas niñas entre 15 años son sacadas de las casas son robadas para hacer cosas sexualmente y abusadas porque pues es una manera de estar apoyando a evitar la trata de personas los feminicidios, los abusos sexuales de niños porque queremos que ya se acabe esto porque yo creo que todos hemos tenido un familiar que les ha sucedido algo así tan horrendo en mi caso mi sobrina fue feminicidio horrible y por eso yo deseo de todo corazón que se acabe esto que ella no siga pues tenemos que hacer algo y por lo menos que la gente sepa que no estamos de acuerdo en esas violaciones y en esa violencia y pues si se puede hacer más pues estamos dispuestas a luchar para que se acabe esto no importa edad, no importa tenemos que luchar para que termine esta violencia Hola, soy Joaquín Cancino y estoy representando a todos los niños de los niños normalmente nos unimos a bailar por los niños sabemos que el billón de piel no es solo un día sino es una campaña, es una estrategia donde es una preparación, comunicación y colaboración es un trabajo cuidadoso, consistente para formar una coalición buscando nuevas legislaciones creando demandas, organizando foros y más se trata de aprender de las luchas por los niños y mujeres de todo el mundo y hacerlo nuestro cuidándonos todos los hombres que estén de pie con nosotros reconociendo que los cuerpos de las mujeres y niñas son honrados y queridos la libertad es posible si todos como yo rompemos el silencio y nos ponemos de pie y bailamos en contra de la violencia unémonos a ser parte del billón de pie somos un grupo de machinas y escuelitas y venimos a apoyar el millón de pies es un equipo de peatros maravilloso hacemos obras al turista como ahorita que estamos apoyando al millón de pies apoyando la causa de la trata unidos contra la trata estamos vinculados porque nuestra institución el Instituto de Estudios Transgeneracionales y yo como mujer y además sabemos lo que es la esclavitud vengo de un hombre nacido en el cautiverio y creció en el cautiverio que fue mi padre es mi padre gracias a Dios vivo sobreviviente de Auschwitz entonces ver como están de ninguna manera es lo mismo pero se trata de una esclavitud del siglo en que nuestra comunidad sabe lo que es la esclavitud y sumarnos a estas causas es tikkun olam es tikkun olam y tenemos que colaborar dar de nosotros unirnos a ellos y dar lo que nosotros podamos desde nuestras lucheras que es mucho enlace judío ha colaborado ha recibido también un premio en reconocimiento por el poder de derecho y creo que no se trata de ninguna situación que tenga que ver con honor sino contar a la comunidad lo que cree ese respeto honor y ayudar a las madres que han perdido a sus hijas estamos muy contentos de participar en este evento es un evento es un evento que se junta por la justicia por la trata es en todo el mundo es un movimiento mundial en el que con gusto participamos porque por parte de la Procuraduría hacemos y tenemos una lucha constante una lucha directa y frontal contra este flagelo social muchísimas gracias por ayudarme y permitirme participar en este evento que es muy importante para todas las y los ciudadanos en la Ciudad de México que se ha hecho un trabajo indiscutiblemente el tema de la trata de personas de la trata de mujeres principalmente es una forma de esclavitud es una forma de hacer menoscabo de la dignidad de las mujeres de las familias es decir trastoca todo el círculo el tema de la trata afortunadamente me parece que la Ciudad de México se ha hecho un trabajo ejemplar en materia de trata de personas y bueno y ahora pues todas y todos en este maravilloso evento bailando para acabar con este fenómeno social que nos daña tanto a todas y a todos yo fui víctima de trata durante nueve años fui explotada hoy estoy aquí para ya no callar ya no callar como callaba yo antes ahora soy libre ahora puedo decir lo que siento y a que te dedicas ahorita ahorita soy voy a poner una empresa de pastas de pasteles de pastas de pastas pastas muy bien es padre si y donde vives yo soy de Tlalpan de Tlalpan y por ahí vives por ahí y Rosy pues te ayudó para salir adelante Rosy es este se puede decir que la arma la arma para que varias chavas ya no siguieran ahí gracias a una denuncia yo estoy aquí ahora si no estuviera en un hotel trabajando